¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento es tan diferente al que es en el Nuevo Testamento? En la parte central de esta pregunta se encuentra un malentendido importante de lo que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento revelan acerca de la naturaleza de Dios. Otra manera de expresar este mismo pensamiento básico es cuando la gente dice, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Y sumado a esto exponen que Yeshua o Jesús nunca tomó a Yuhei Bajei como su Dios. Y este pensamiento es un gran error que debe ser erradicado. La gente que así dicierne debe entender y entender bien que el amor no está exento de justicia. Porque el Dios de Israel, el Padre, lo único que no perdona es la falta que no se confiesa. Muchas veces hemos escuchado que el Dios del Antiguo Testamento parece otra persona muy distinta al Dios del Nuevo Testamento. Parece un Dios vengador que administra sus juicios y estos son cruelmente ejecutados. A veces por medio de desastres naturales como el diluvio o las plagas de Egipto y otras veces utilizando pueblos crueles como los asirios o babilonios para castigar a su pueblo. Pero esto solo se ve así si leemos la Biblia a trozos o por porciones, sin mirar desde una perspectiva global de lo que Dios está haciendo. En los caminos de la semana, el tiempo ha sido bleak, I know You're the fight, the cream, the strength in me, I know And you're driving, 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 driving me crazy You keep on running, and running, and running, and running, and running, living Slow down, you go too fast now, I'm telling them slow down, I can't keep working Your heart is shrinking faster, hey baby, there's no left to come Segunda temporada. Los secretos de Yeshua. Capítulo 14. Dios de la ira o Dios del amor. ¿Qué clase de Dios representa la Biblia? Antes de que los escritores del Nuevo Testamento registraran sus experiencias con Yeshua, solo las escrituras hebreas informaron de la comprensión de Dios. Pero cuando algunos, dentro de la iglesia cristiana, comenzaron a contrastar ese Dios o ser con Jesús, se desarrolló una imagen muy negativa del Dios del Antiguo Testamento. Un demiurgo enojado, siempre buscando formas de derramar su ira sobre una humanidad indefensa. Jesús, por otro lado, según sus ideas, esudaba amor, bondad y una actitud siempre paciente hacia el hombre pecador. Martín Lutero, padre fundador del movimiento protestante en Europa, contribuyó mucho a esta idea de una dicotomía divina. Una división, dualidad o partición. Aunque Martín Lutero no fue el primero ni el último en desarrollar esta idea. Muchas personas creen que las impresiones modernas del Dios del Antiguo Testamento son inexactas. Y si Dios se comporta mal, presenta otro punto de vista. Inicialmente apelan al sentido de corrección política de su audiencia, usando términos emotivos como enojado, sexista y racista, para describir conceptos populares de Dios. Si las personas aceptan que Dios posee características que son inaceptables en la sociedad actual, entonces tienen un caso para rechazar al Dios del Antiguo Testamento a favor de Cristo. Pero estas nociones están distorsionadas y deben ser corregidas para que otros no caigan al hoyo. Uno de los tropos más comunes en la teología popular de hoy en día es que un Dios de amor no puede ser un Dios de ira. Y afirman, los dos están total y absolutamente opuestos. El Dios de Jesucristo, rebosante de amor por el mundo en el Evangelio, no podría enfrentarse al mundo en ira y juicio. El amor afirma, mientras que la ira condena. El amor abraza, mientras que la ira rechaza. El amor es la insondable belleza de Dios, mientras que la ira es todo lo oscuro sobre el odio humano, proyectado sobre Dios. Pero esto no es así. El amor está unido a la ira justa de Dios, porque el amor sin corrección no es realmente amor, es pasividad. ¿Quién no corrige a su hijo, incluso con vehemencia o algo de ira, cuando ve que su hijo desobedece e incluso está a punto de hacer algo que lo lleve a la muerte? Un padre irresponsable. El padre responsable siempre corrige a su hijo. Y en la corrección está el amor. Por tanto, ¿está el carácter amoroso de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Podrían haber entendido mal uno de los fundamentos principales de las Escrituras, la Torá o la Ley de Moisés? La confusión comienza con nuestra comprensión occidental de la palabra ley. Para muchos, la simple mención de la ley bíblica evoca pensamientos de regulaciones duras e inflexibles que invitan a un castigo rápido cuando se rompen. Pero no es así lo que dice el Tanaj. En Proverbios 1.8 encontramos algo interesante. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la ley, la Torá, de tu madre. Proverbios 1.8 La palabra traducida como ley es la palabra hebrea Torá, la misma palabra que se usa para describir la ley de Moisés. Por tanto, ¿pensamos en la ley de Moisés de la misma manera que pensamos en las amorosas instrucciones de nuestra madre? Dios lo hace y nosotros también deberíamos hacerlo. En el pensamiento hebreo, la palabra Torá también se refiere a las instrucciones de un padre o maestro. La implicación es que la Torá tenía la intención de ser las instrucciones bondadosas de Dios para cada aspecto de la vida y le mostró a Israel la mejor manera de vivir. El propio idioma hebreo sugiere este concepto de la Torá como el amor de Dios por su pueblo. Y si miramos los libros de la Torá, que son los primeros cinco libros de Moisés, la primera palabra hebrea en Génesis 1.1 es Bereshit, que significa en el principio. Comienza con la letra Bet y si nos vamos al final de la Torá, la última palabra de Deuteronomio es Israel, que termina con la letra Lamed. Si unimos estas letras, la última con la primera deletrea la palabra Lev, palabra hebrea para decir corazón. Esto puede señalar el hecho de que la Torá, en su totalidad, trata sobre el corazón de Dios para la humanidad. Cuando entendemos esta y otras perspectivas, vemos menos juicio de Dios y más de su amorosa disciplina al pueblo de Israel. Porque sin duda alguna, la idea de disciplina se usa en todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Y si se fijan bien, en los textos, Adonai no es un Dios enojado dispuesto a destruir cosas, sino un Padre amoroso que trae corrección. Y en Proverbios, se aclara que Dios corrige a quienes ama y es como un Padre que disciplina a su Hijo en quien se deleita y quiere prosperar pacíficamente en la vida. Hijo mío, no menosprecies el castigo de Yuhei Bajei ni te fatigues de su corrección, porque Yuhei Bajei al que ama disciplina como el Padre al Hijo en quien se complace. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y el mortal que obtiene la inteligencia, porque su provecho es mayor que el de la plata y su resultado es mejor que el oro fino. Es más preciosa que las piedras preciosas. Nada de lo que desees puede compararse con ella. En su diestra hay abundancia de días y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus sendas son sendas de paz. Es árbol de vida a los que echan mano de ella y los que la retienen son bienaventurados. Yuhei Bajei fundó la tierra con sabiduría y con inteligencia estableció los cielos y por su ciencia fueron divididos los abismos y las nubes destilan el rocío. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y el discernimiento y serán vida a tu alma y gracia a tu garganta. Entonces andarás con seguridad en tu camino y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor te acostarás y tu sueño será dulce. No temerás el pavor repentino ni el ataque de los impíos cuando venga. Porque Yuhei Bajei será tu confianza y él guardará tu pie para que no sea atrapado. No niegues el bien a quien es debido cuando está en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo anda y ven de nuevo que mañana te lo daré cuando contigo tienes que darle. No trames el mal contra el prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin causa si no te ha hecho agravio. No envidies al hombre violento ni escojas ninguno de sus caminos porque Yuhei Bajei aborrece al perverso y su íntima comunión es con los rectos. La maldición de Yuhei Bajei gravita sobre la casa del impío al paso que bendice la morada de los justos. Ciertamente a los escarnecedores escarnece y da gracia a los humildes. Los sabios heredarán honra los necios ignominia. Proverbios 3 11.35 Aunque todos necesitamos corrección a veces el significado de la Torá demuestra que Dios hace mucho más que esto en nuestras vidas. Cuando la teología de algunos o muchos describe al Dios del Antiguo Testamento como crítico, severo y enojado, estamos enseñando una distorsión fundamental de su carácter y en desacuerdo con Dios mismo. Dios le dijo a Moisés Pasó pues Yugei Bajei por delante de él proclamando Yugei Bajei Yugei Bajei Dios misericordioso y clemente lento para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda la misericordia a millares que carga con la iniquidad la transgresión y el pecado pero de ningún modo justifica al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación Éxodo 34 6-7 El Dios de Israel o como lo llaman el Dios del Antiguo Testamento es compasivo lleno de gracia lento para la ira lleno de amor verdad y perdón sin embargo escuchen bien Dios no ignora la desobediencia a su palabra y ahí está la clave porque si no sería un Dios anárquico un Dios sin orden en caos en desconcierto desorganizado y con desgobierno la comprensión la comprensión humana de quién y qué es Dios tiene al menos tantas variaciones como religiones incluso dentro de los límites del cristianismo los fieles tropiezan con las contradicciones percibidas sobre la naturaleza de Dios en particular muchos encuentran que el Dios descrito en el Antiguo Testamento es una personalidad muy diferente del Dios descrito en el Nuevo Testamento siendo el primero severo y crítico mientras que el segundo está lleno de gracia y misericordia el hecho de que la Biblia sea la revelación progresiva de Dios mismo a nosotros a través de eventos históricos y a través de su relación con la gente a lo largo de la historia puede contribuir a la idea errónea acerca de cómo es Dios en el Antiguo Testamento comparado con su forma de actuar en el Nuevo Testamento sin embargo cuando uno lee ambos el Antiguo y el Nuevo Testamento se hace rápidamente evidente que Dios no es diferente de un testamento a otro y que la ira de Dios y su amor están revelados en ambos testamentos por ejemplo a través del Antiguo Testamento el Tanaj se declara que Dios es misericordioso y piadoso lento para la ira y grande misericordia y verdad Éxodo 34 6 números 14 18 Deuteronomio 4 31 Neemías 9 17 Salmo 86 5 Salmo 86 15 Salmo 108 4 Salmo 145 8 Joel 2 13 Juan 3 Aún así en el Nuevo Testamento el amor y la bondadosa misericordia de Dios están más fuertemente manifiestos a través del hecho de que porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca sino que tenga vida eterna Juan 3 16 A lo largo del Antiguo Testamento vemos también a Dios tratando con Israel de manera muy parecida a la de un amoroso padre tratando con su Hijo Cuando ellos deliberadamente pecaban contra Él y comenzaban a adorar a los ídolos Dios los castigaba y aún así una y otra vez Él los liberaba una vez que se arrepentían de su idolatría Esto se parece mucho a la manera como vemos a Dios tratando con los judíos creyentes en Yeshúa en el Nuevo Testamento Por ejemplo Hebreos 12 6 nos dice que Pues a quien ama el Señor le corrige y azota a todos los hijos que acoge Igualmente vemos a través de todo el Antiguo Testamento el juicio y la ira de Dios derramarse sobre el pecado De manera similar en el Nuevo Testamento vemos el juicio de Dios en acción En efecto la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia Pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto Dios se lo manifestó porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras su poder eterno y su divinidad de forma que son inexcusables porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció jactándose de sabios se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos de reptiles Romanos 1 18-23 así vemos claramente que Dios no es más diferente en el Antiguo Testamento de lo que es en el Nuevo Testamento Dios por su misma naturaleza es inmutable no cambia toda toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto defiende del padre de las luces en quien no hay cambio ni sombra de rotación Santiago 1 17 y aunque veamos un aspecto de su naturaleza revelada en ciertos pasajes de la escritura más que otros él en sí mismo no cambia jamás nuestra percepción de los sentimientos de Dios es similar a un fuego y estos se manifiestan dependiendo del material que arde el profeta Jeremías presenta la palabra semejante a un fuego y a un martillo para los sabios judíos el martillo que golpea la roca es un símbolo de la interpretación de la palabra la Torah es como una roca y la inteligencia del hombre en búsqueda es como un martillo que al golpear produce las chispas ¿no es así mi palabra como el fuego y como un martillo golpea la peña? Jeremías 23 29 se enseñaba en la escuela de Rabí Ismael que como un martillo que hace volar en pedazos la roca significa que lo mismo que el martillo divide la roca en una multitud de fragmentos un solo texto bíblico da lugar a múltiples interpretaciones tratado Sanedrín 34a las emociones y los estados de ánimo son de naturaleza transitoria y son imposibles para la inmutable perfección de Dios sin embargo se constituyen en una manera de transmitir una idea o un concepto variable en la cual se quiere entender como la forma en que nos relacionamos con Hashem y obtenemos una respuesta de su parte que se interpreta como si estuviera enojado celoso feliz entre otros ¿por qué? porque para el judaísmo es totalmente inadmisible que el eterno se convierta en un hombre para sentir o experimentar sensaciones humanas y lo que en realidad está cambiando es nuestra relación con Hashem de igual modo que cuando se ponen diferentes materiales en un fuego en el moré Nebushin parte primera capítulo 53 Ramban explica cómo deben entenderse los atributos de Dios sin comprometer la inmutabilidad de Dios compara el estado de ánimo de Dios con un fuego si pones hielo en el fuego se derrite y luego se evapora si pones arcilla en el fuego se endurece si pones madera en un fuego arde el fuego causa muchos efectos diferentes y contrastantes sin cambiar las propiedades del fuego el mismo fuego derrite ciertas cosas y endurece a otras hierve y arde se blanquea y se ennegrece son las propiedades de cada material individual las que provocan diferentes interacciones con el fuego el fuego causa muchos efectos diferentes y contrastantes sin cambiar las propiedades del fuego dios es un fuego destructor literalmente comiendo deuteronomio 24 es decir el destruye a los que se rebelan contra el como el fuego destruye todo lo que está a su alcance las instancias de este tipo son muy frecuentes guía para los perplejos 1.30 es decir dios se llama misericordioso no porque tenga la emoción de la misericordia sino porque si un ser humano hubiera hecho las mismas acciones hubieran provenido de la misericordia del mismo modo nosotros a dios se le llama enojado o cabreado no porque en realidad tenga la emoción de ira sino porque un ser humano que realiza las mismas acciones estaría actuando por ira entonces la ira que es un sentimiento es una mera concepción humana de nuestro creador por consiguiente para una explicación más humana de la ira de Hasén la podemos asociar a que sin el temor a dios no habría obediencia a su ley y sin este aspecto no hay arrepentimiento ni retorno del pecador al camino de la vida como vemos en Miqueas 7.19 volverá a compadecerse de nosotros pisoteará nuestras culpas tú arrojarás al fondo del mar todos nuestros pecados cuando uno realmente comienza a leer y estudiar la biblia aprecia claramente que dios no tienen ninguna diferencia entre el antiguo testamento y el nuevo testamento aunque la biblia realmente es el conjunto de 66 libros individuales escritos en dos o posiblemente tres continentes en tres diferentes idiomas a través de un periodo de aproximadamente 1500 años y escrita por más de 40 autores procedentes de diferentes estratos sociales y culturales sigue siendo un libro con un contenido de perfecta unidad de principio a fin en él vemos como un dios amoroso misericordioso y justo trata con el hombre pecador en toda clase de situaciones verdaderamente la biblia es una carta de amor de dios para la humanidad el amor de dios por su creación y especialmente por el hombre es evidente a través de toda la escritura por toda la biblia vemos el amoroso y misericordioso llamado de dios a la gente invitándonos a una relación especial con él no porque ellos la merezcan sino porque él es un dios de misericordia lento para la ira y grande en bondadoso amor y verdad también vemos a un dios santo y justo que es el juez de todos aquellos que desobedecen su palabra y se niegan a adorarlo y que por el contrario se vuelven a adorar a dioses de su propia creación por el carácter santo y justo de dios todo pecado pasado presente y futuro debe ser juzgado aún así dios en su infinito amor ha provisto el pago por el pecado y un camino de reconciliación para que el hombre pecador pueda escapar de su ira las personas que no reconcilian el tanaj y el brit jadasá el nuevo testamento crean esa dicotomía en sus mentes y no son los únicos porque esto ocurrió muchas veces a lo largo de estos últimos 1800 años marción de sinope viajó a roma en el siglo 2 y presentó a las autoridades de la iglesia romana sus opiniones teológicas en desarrollo no pudo reconciliar al dios del antiguo testamento a quien llamó el dios creador con el dios revelado por cristo a quien llamó el dios supremo marción consideraba que la iglesia que cristo había fundado unos 100 años antes estaba fuertemente contaminada por el judaísmo y por lo tanto por la ley del antiguo testamento para él esta ley era una expresión de un dios justo severo e iracundo que requería obediencia ciega y reverencia temerosa como no podía reconciliar al dios de amor y bondad de los evangelios con lo que veía como un dios severo del antiguo testamento llegó a la conclusión de que había dos dioses el justo pero vengativo dios de la ley el demiurgo dios de los judíos y el buen dios el padre de jesucristo pero tertuliano ya escribió a principios del siglo III sabíamos que marción crea dioses desiguales uno juez feroz y belicoso el otro apacible y pacífico únicamente bondadoso y supremamente bueno adversus marcionen 1.6 es difícil medir si las enseñanzas de marción tuvieron alguna influencia en martín lutero que llegó a pensar lo mismo sin embargo sus enfoques parecen tener similitudes pues ambos abrazaron la idea de deidades separadas para el antiguo y el nuevo testamento cómo se debe entender al dios del antiguo testamento el tanaj un punto de partida podría ser cambiar la forma en que vemos la biblia misma en su deseo de distanciarse de las raíces hebreas de la iglesia la ortodoxia cristiana en desarrollo hizo una distinción entre las escrituras hebreas y los escritos apostólicos el término para antiguo testamento y nuevo testamento en latín se generalizó en el siglo tercero o cuarto pero el apóstol pedro no hizo esa distinción indicó que su compañero apóstol pablo había escrito varias epístolas que ya se consideraban parte de las escrituras en el primer siglo por lo tanto queridos en espera de estos acontecimientos esforzaos por ser hallados en paz ante él sin mancilla y sin tacha la paciencia de nuestro señor juzgadla como salvación como lo escribió también pablo nuestro querido hermano según la sabiduría que le fue otorgada lo escribe también en todas las cartas cuando habla en ellas de esto aunque hay en ellas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente como también las demás escrituras para su propia perdición segunda de pedro 3 14 16 si como pedro vemos la biblia como un todo en desarrollo un libro que revela progresivamente a dios y su mensaje una imagen diferente de dios comienza a aparecer pablo cuyos escritos a menudo toman muchos para rechazar al dios del antiguo testamento no tuvo dificultad para conectar su comprensión de dios y el evangelio con las escrituras hebreas le escribió a timoteo un chico más joven comentando que y todos los que quieran vivir piadosamente en mesías yeshua sufrirán persecuciones en cambio los malos y embaucadores irán de mal en peor serán seductores y a la vez seducidos tú en cambio persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste teniendo presente de quienes lo aprendiste y que desde niño conoce las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en mesías yeshua segunda de timoteo 3 12 15 como los escritos apostólicos aún no existían es decir el nuevo testamento no existía en la infancia de timoteo las sagradas escrituras a las que se refería pablo son los libros que componen las escrituras hebreas el tanag el mal llamado antiguo testamento y pablo claramente creía que el tanag podía ayudar a las personas a tener fe en yeshua y ponernos en el camino de la salvación todas las personas que sostienen la dicotomía de dios deben prestar atención al interesante ejemplo de yeshua al enseñar y predicar a menudo yeshua citaba las escrituras hebreas para reforzar su punto en otras palabras yeshua citaba el tanag el antiguo testamento a cada instante y es más sin el antiguo testamento el nuevo testamento quedaría en nada porque las citas del antiguo testamento en el nuevo testamento son impresionantes en número o cantidad yeshua dijo que uno de los principales propósitos de su venida de su manifestación pública era magnificar la torá no anularla como podemos ver mateo 5 17 19 y en isaías 42 21 en el antiguo testamento lejos de descartar el antiguo testamento yeshua lo usó como una autoridad sobre la cual llevar a sus seguidores a una mejor comprensión de dios y su propósito yeshua comenzó su ministerio en galilea el escritor del evangelio marcos registra que fue a esa región predicando el evangelio del reino de dios marcos 1 14 otro escritor del evangelio lucas registra que alrededor de esta época yeshua entró en una sinagoga de galilea en shabat y para enfatizar su mensaje leyó a la audiencia reunida una sección del libro de isaías esto sugiere que yeshua consideró esta lectura del antiguo testamento como una predicación del evangelio como vemos en lucas 4 16 21 cientos de años antes el profeta jeremías enseñó acerca de un dios actuando en el pasado presente y futuro en jeremías 32 26 42 comienza reprendiendo a israel y advirtiéndoles que dios está muy disgustado con su idolatría esto podría interpretarse como evidencia de un dios enojado del antiguo testamento sin embargo jeremías continúa asegurándoles que en algún momento en el futuro dios los liberará y los traerá de regreso a una relación amorosa ellos serán mi pueblo y yo seré su dios jeremías 32 38 hay que tener en cuenta que hay dos elementos en la profecía una se cumplió varios siglos antes del tiempo de yesúa pues así dice adonai he aquí que yo pongo esta ciudad en manos de los caldeos y en manos del nabuco donosor rey de babilonia que la tomará jeremías 32 38 el otro espera un cumplimiento futuro he aquí que yo los reúno de todos los países a donde los empujé mi ira y mi furor y enojo grande y les haré volver a este lugar y les haré vivir en seguridad serán mi pueblo y yo seré su dios jeremías 32 37 38 jeremías se refiere al mismo dios en ambas declaraciones proféticas en otras palabras el dios del cumplimiento histórico es el mismo que el dios del cumplimiento futuro probablemente la evidencia más fuerte de la continuidad de dios en toda la biblia se relaciona con el pacto un contrato o acuerdo especial el dios del antiguo testamento hizo un pacto con abraham génesis 15 que luego extendió a la nación de israel en el monte sinai ahora ahora pues si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra éxodo 19 5 e inmediatamente antes de su entrada a la tierra prometida moisés reiteró la promesa adonai tu dios te manda hoy practicar estos preceptos y estas normas las guardarás y las practicarás con todo tu corazón y con toda tu alma has hecho decir adonai que él será tu dios tú seguirás sus caminos observarás sus preceptos sus mandamientos y sus normas y escucharás su voz y adonai te ha hecho decir hoy que serás su pueblo propio como él te ha dicho tú deberás guardar todos sus mandamientos él te elevará en honor renombre y gloria por encima de todas las naciones que hizo y serás un pueblo consagrado adonai tu dios como él te ha dicho Deuteronomio 26 16 19 en el monte Sinaí Moisés recibió de Dios dos tablas de piedra en las que había escrito las palabras del pacto los diez mandamientos Éxodo 34 1 28 40 años después Moisés instruyó al pueblo a escribir todas las palabras de esta ley en piedras grandes como recordatorio del acuerdo de que se convertirían en el pueblo de Dios mediante la obediencia a sus leyes de Euteronomio 27 1 10 sin embargo el registro bíblico muestra que los israelitas no obedecieron y se arruinaron pero el mismo Dios hablando a través del profeta Ezequiel todavía se refirió al pacto esta vez en términos de su futuro cumplimiento Yo Adonai seré su Dios y mi siervo David será príncipe en medio de ellos Yo Adonai he hablado concluiré con ellos una alianza de paz Haré desaparecer de esta tierra las bestias feroces Habitarán en seguridad en el desierto y dormirán en los bosques Yo los asentaré en los alrededores de mi colina y mandaré a su tiempo la lluvia que será una lluvia de bendición El árbol del campo dará su fruto la tierra dará sus productos y ellos vivirán en seguridad en su suelo y sabrán que Yo soy Adonai cuando despedace las barras de su yugo y los libre de la mano de los que los tienen esclavizados No volverán a ser presa de las naciones Las bestias salvajes no volverán a devorarlos Habitarán en seguridad y no se les turbará más Haré brotar para ellos un plantío famoso No habrá más víctimas del hambre en el país ni sufrirán más el ultraje de las naciones y sabrán que Yo Adonai su Dios estoy con ellos y que ellos la casa de Israel son mi pueblo Oráculo del Señor Adonai Ezequiel 34 24-30 La referencia al pacto también se encuentra en el Nuevo Testamento donde se le llama el pacto eterno en Hebreos 13-20 Pero en el Nuevo Testamento la relación que Dios extiende a su pueblo también se conoce como un nuevo pacto Sin embargo no es nuevo en el sentido de ser un acuerdo diferente como ya estudiamos en otra ocasión El pacto dado a la nación de Israel no se cumplió o no se usó porque la gente nunca cumplió con su parte del contrato En lugar de que Yujei Bajei fuera su dios y ellos su pueblo fiel persistieron en quebrantar las leyes de Dios y seguir a los innumerables dioses paganos de las naciones entre las que vivían El pecado humano se interpuso así en el camino del cumplimiento del pacto Por tanto se necesitaba el sacrificio del Redentor antes de que la gente pudiera finalmente reconciliarse con su Dios Y estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti de generación en generación una alianza eterna de ser yo el Dios tuyo y el de tu posteridad Génesis 17 7 Lo que hizo que el pacto fuera nuevo o renovado es el hecho de que la ley ahora no debía estar escrita en piedra sino Pondré mis leyes en su mente en sus corazones las grabaré Hebreos 8 10 Y esto se convertiría en una forma de pensar y hacer una forma de vida que se hizo posible porque Yeshua murió resucitó y Dios envió al Espíritu Santo para fortalecer a los que estaban comprometidos en seguirlo Esta sección de Hebreos capítulo 8 que comprende desde los versículos 8 al 12 cita Jeremías 31 31 34 y ambos se remontan a Deuteronomio 26 16 19 Sinopiar también Deuteronomio 29 9 13 y Génesis 17 7 8 En cada caso el hilo conductor es Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo Por tanto Dios desea una relación con su pueblo Israel no sólo en un sentido literal sino desde la época de los apóstoles también en el sentido figurado mucho más amplio de Israel espiritual compuesto de todos los pueblos cuyo padre espiritual en la fe es Abraham y esa relación es un hilo conductor continuo así como la Biblia es un continuo y el mismo Dios de Israel preside en todo momento porque Dios es el mismo ayer hoy y mañana muchos consideran que la parábola del hijo pródigo que es también una de las parábolas más populares de Yeshua como una prueba que describa Dios como al padre amoroso lleno de gracia y compasión como opuesto al Dios severo y exigente del antiguo testamento pero si conocieran que la parábola del hijo pródigo tiene muchas similitudes con otras enseñanzas rabínicas podrían sorprenderse este mensaje de la gracia de Dios tiene muchos paralelismos en el pensamiento judío donde todo el tema del regreso y el arrepentimiento es extremadamente importante en hebreo ambas palabras regreso y arrepentimiento provienen de la misma raíz shubá y tesubá y Dios siempre está abierto al regreso de su hijo arrepentido de hecho encontramos una parábola similar en el midrash de Barim Rabah en la parábola del rey amoroso y su hijo malvado ilustra el tema del arrepentimiento y el deseo de Dios de que sus hijos regresen a él el tema puede ser comparado con el hijo de un rey que escogió malos caminos el rey apeló a él diciendo arrepiéntete hijo mío entonces el padre continúa diciendo no es a tu padre a quien regresarás esta parábola rabínica refleja la misma teología de la gracia que encontramos en la parábola de yesúa del hijo pródigo y si entendemos que en la tradición judía los padres siempre aman a sus hijos porque Dios siempre intenta alcanzar y traer a casa al pecador a sus hijos jamás pensaremos en que existe una dicotomía de Dios jamás pensaremos en la idea de un Dios vengativo del Antiguo Testamento y el Dios de amor del Nuevo Testamento porque Dios es uno uno que no cambia porque él fue él es y él será para siempre pero ¿qué ocurre cuando un hijo descarriado no quiere volver a casa? pues que debe ser corregido todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírlo y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este recibe a pecadores y come con ellos entonces les propuso esta parábola ¿qué hombre de vosotros que tiene cien ovejas si pierde una de ellas no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta que la haya y cuando la haya regocijándose la pone sobre sus hombros y regresando a la casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice alegraos conmigo pues hallé mi oveja perdida os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no tienen necesidad de arrepentimiento Lucas 15 1 7 imaginen a un niño que está dando sus primeros pasos frente a sus orgullosos padres se pone de pie da un par de pasos y se cae sin éxito los padres aplauden excitados y con regocijo pero ¿no deberían los padres estar apenados? después de todo el niño se cayó la respuesta es obvia un padre no juzga a su hijo basado en si camino o se cae sino si dio un solo paso en el camino correcto así es también con Dios no estamos compitiendo con nadie más que con nosotros mismos lo que a él le preocupa es si estamos haciendo un esfuerzo sincero para ir en el camino correcto Dios no nos pide que cambiemos en el área que todavía no es viable cambiar para ti estamos comandados a ser seres humanos no ángeles esto significa hacer un serio compromiso a cambiar y dar los pasos correctos en el momento correcto y aunque nos caigamos 70 veces 7 Dios nos levantará y exaltará su júbilo una persona no tiene que tener todas las respuestas ahora mismo la clave es el compromiso a cambiar por ese motivo debes tener en cuenta las situaciones en las que puedes tropezar y mantenerte a una distancia segura de ellas la Torah dice fortalece tu voluntad en cierta área y Dios te asegurará el éxito por tanto no hay nada que se pueda interponer en el camino de la persistencia y la determinación y como dice la tradición hebrea en Makot 10b en el camino que una persona quiera ir será guiado porque no hay nada que sea que sea no hay nada en el camino por tanto aún hay nada todo en el camino que sea o o o o o o o o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!